No sé cómo nos la apañamos, que siempre acabamos los caminos nuevos. Esto no lo habéis visto en la vida. Aliagas verdes, no secas. Esto nos pasaba desde hace 50 años. Aliagas verdes, pero está plagado. Qué bonitas son. Me voy a poner yo una maceta en mi jardín de aliaga. Las aliagas son como los mosquitos. Si no piensas en ellas, no te pinchan. Qué bonito, tío. ¿Dónde me va el frío? ¿Ahora qué dice? Lo que sé. Lo que sé. A ver. Nuestro objetivo es la cima. Por eso, ¿eh? Esto es. Como dice David. Subir a la mola por donde no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Nuestro objetivo está claro. ¿Eh? Lo más alto. ¿Dónde venimos? Pues por ahí abajo. Por ahí abajo. ¿Dónde pasamos? Pues por aquí. Ah, su puta madre. Dios. ¡Ebroncho! Una ligera observación. ¿Para qué pasas por ahí encima si aquí puedes pasar mejor? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pues cada vez que haces lo complicado, Javi. Todo es entreno. Bueno. El tío por ahí. ¿Y si? Pasa por aquí y si tiene huevos. ¿Y si? El cabrón este me está llevando, mira. Desde ahí abajo. Por ahí arriba. Por aquí para subir a la mola. Hay un camino, pero es que es muy aburrido. El camino está marcado. Dice que hay camino. Es que soy autodidacto. A ver, voy a mirar si es por aquí, Javi. Lo que pasa es que suda ahí nomás. Llevo, si no pague por ahí. Está pisado. Está pisado en cojones. Está pisado, dice. Por ti, vente por aquí, qué guapo. Vente por aquí, qué guapo. No sé, guapo está, pero mira el cabenico, ¿sabes? Ahí tenemos un cortadico y aquí el cabenico. Mira, sube pijo. Descubriendo camino. Qué chapo, sí, 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 está guapo. ¿Qué? Tenemos dos opciones. ¿Trepado o bordeado? Vamos a ser sensatos. ¿Trepamos, no? Vamos a bordear mejor. No vamos de equipado ni nada. Aparte de esto, esto nada es una mierda. Ya, son lo menos esas para escalar, no sé yo. Para el barro no vale, ¿eh? Sí, liado. Para el barro no, ¿eh? Muerto. Ay, muerto. Yo creo que esa se llega al manantial. Y ahí arriba, si tú ya ves la antena... No, no, yo no veo la antena, veo un palo. Vale, es el palo, pues, conforme subamos, ahí está la llave a la cima. Estos dos animales, tú. ¿Y nosotros qué somos? ¿Leones o leones? Animales. Es una senda ahí, ve. Estos dos animales para ir a prueba, al manantial. Se sabe ir al camino. Mira, mira. Claramente se ve que es la huella de un puma. Mira, 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 mira. Claramente, cojones. Un champiñón. Para eso se hace un revuelto. Esto es la senda, ¿no? Está ahí, no. Ahí no paré. Sí, ahí hay un embudo. Vale. Vamos para allá, hasta el manantial. Espera, vamos para allá. Por detrás del manantial. Es que no sé si por ahí podremos subir. Es que por ahí luego a luego salimos ya de los putos pinos. Putos pinos, ¿sí esto es una maravilla? Bueno, venga, vamos por ahí. Otra seta, otra seta. ¿Otra seta? Vaya revuelto. Tengo barritas en el G-Fig. Estoy cansado. Oh, qué casualidad. Es el G-Fig, mi marca favorita. Anda, tenemos barritas en el G-Fig. Para reponernos con higo. Vamos. 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 8 minutos, la cima. Cojones, hemos llegado. Los cojones. Mira dónde está. A ver, se lo va a quitar. No. Yo creo que si atajamos por ahí. A atajar, bueno, atajar, atajar, atajar. No sé yo la palabra si es eso. Te da tirazo por ahí, ¿no? Ahí está el camino. Para hacer la foto. Bueno, pues, y sí. Esta es una navarrutica que tenemos que hacer. Este tiramos con hostal, pero yo sé el camino. Tenemos el track. Creo. Tírate. Más para atrás, más para atrás. Y vale, aquí puedo yo, a ver. No está muy verde. Ahí, la vi es una GoPro. La vi es una GoPro, que es móvil, que se va a poner ahí la GoPro y va a hacerla aquí. Si os caéis, por favor, que sea aquí. Bueno, va a estar guapísimo. Pero si os caéis, caerse aquí. No caerse aquí, porque no sale en plano. ¿Vale? Ok. Zona de caída. Lo pondré también en cartel. Zona de caída. Aquí, por favor. Que salgáis en la cámara. Tiene todos los minerales. Abre, 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 espérate un poco. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Espera, la has manchado, mijo. Bueno, pues otro sitio distinto, donde subí a la muela. Las imágenes que vais a ver están grabadas por gente con muy poca experiencia y en baja forma. No lo intentéis en casa. Está bien. Espero que os guste el nuevo camino vía Martínez. Vía Martínez a la muela. Vía Martínez a la muela. Está bien, mira, mira. Esto se me ha roto. Mira tú la vieja, mijo. Me han detrujado esto. Pantalón, bus, todo eso. Esto con los pantalones de Javi Martínez no me pasa. ¿Has visto? Ah, por cierto. Mira, mira, mira que sitio te traigo. Mira, Anita, que sitio te traigo. ¿Has visto? Aquí. Estás presente aquí todo, tío. Talonea. Muy mal. Talonea. Talonea. Mira, 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 qué pisada más rara. Oy, 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 oy. La sonrisa bonica. Sí, mira, pero... Vámonos, vámonos con la cerveza. Estoy hablando con Ana. Estoy hablando con Ana. Vájala, mañana la llames. Véjala, mañana la llames. Voy a hacer del mismo hoy. Aquí estoy. Aquí si yo traigo. Aquí, en el cole. María tiene una muñeca del cruce Mira mi cartero, mira mi cartero Mira mi cartera Vamos, venga, coche Arriba